El Partido Popular se plantea votar en contra del techo de gastos si el Gobierno de Aragón no revisa los impuestos de la comunidad, un paso que sería previo para aprobar los presupuestos de 2018. Luis María Bea Monté ha reiterado su oferta de diálogo a Javier Lambán, pero siempre bajo estas condiciones. Vamos a ser los campeones en sucesiones, en donaciones, en patrimonio. Oiga, el Gobierno de Aragón, con la aprobación de estos presupuestos, recibiría 1.136 millones más que el Gobierno anterior ya. Yo creo que es hora de que el esfuerzo no lo tengan que soportar a base de sangrar el bolsillo del conjunto de los aragoneses. Si eso el señor Lambán no lo sabe entender, pues difícilmente vamos a poder llegar a un acuerdo. El presidente del PP en Aragón ha hecho estas declaraciones en su visita a la cooperativa Los Monegros, donde le ha pedido al Ejecutivo Autonómico que apueste más por un sector fundamental para la economía aragonesa, el primario. Tenemos que tener también una conciencia muy clara de lo que son los procesos de integración, hacernos cada vez más fuertes y no aislarlos para poder competir de una manera mucho más importante en los procesos de internalización, que por desgracia en estos momentos no es que estén acompañando por parte del Gobierno de Aragón. Temas como la internalización, temas como la producción, temas como las ayudas a que se puedan unir los procesos de concentración de producción y temas como la PAC son fundamentales. Bea Monte cree que es momento de devolverle al sector primario su esfuerzo durante la crisis.